Palmas Alabemos a nuestro Dios Dios Todopoderoso De los cielos de la tierra Es Israel, autor de paz De horas negras de tempestad Ayer las almas y el sol 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 Consuelo y felicidad ¡Ayer todos! Ayer las almas y el sol Por nosotros quiero morir La santa gracia que ha recibido 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 ¡Gracias! 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 La verdad, esa gracia que me dijeron y de nuestro vivir. La verdad, esa gracia Y que no estoy Mientitos de azúcar 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 Fue quieto como en tus corazones, en tus corazones, hasta hoy y para siempre, así poder agamarle el corazón, ser el fin de mi amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh Señor! 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 ¡Suscríbete! 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 Con lágrimas yo te pido el perdón, más mis labios no pueden producir. Bendito y alabado sea nuestro Dios. 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 Tú y yo, hábitos en cada uno de nosotros. En el principio del verbo y el verbo se hizo caer, para mostrarse al mundo tu gran amor. En el principio del verbo y el verbo se hizo caer, para mostrarse al mundo tu gran amor. Con mi semejanza de hoy, en el mundo tu gracia, gracias por amor, Señor, por tu amor. Con mi semejanza de hoy, en el mundo tu gracia, gracias te damos, Señor, por tu amor. En el principio del verbo y el verbo se hizo caer, para mostrarse al mundo tu gran amor. Con mi semejanza de hoy, en el mundo tu gracia, gracias, Señor. Hoy ha llegado de tiempo, porque no nos canta suerte Que a mí crea tu gloria, hoy salve Hoy ha llegado de tiempo, que te conozcan los pueblos Que a mí crea tu gloria, hoy salve Yo a Jehová cantaremos, como toda la eternidad Sea glorioso su nombre haré Yo a Jehová cantaremos, como toda la eternidad Sea glorioso su nombre haré Pequito varón de Dios, gracias te damos Por llevarnos otro pueblo, y hacernos conocer Tus diez benditas palabras A ti bendita Señor te ha cantado Por toda la eternidad Sea glorioso su nombre haré Tú eres el rey de los reyes, bendito varón de Dios Tu nombre es el Señor, ese fiel color Tú eres el rey de los reyes, bendito varón de Dios Tu nombre es el Señor, ese fiel color Eres el rey de los reyes, bendito varón de Dios Tú juzgarás a los hombres, tu inmigilidad Eres el joven más abio, su inteligencia divina Tú juzgarás a los hombres, tu inmigilidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.